Señor Almagro, usted tomó posesión del cargo de secretario general de la OEA el 26 de mayo del año 2015 y ha habido evidentemente un cambio en la Secretaría General desde su llegada. Mucho de eso tiene que ver con la actitud que ha tenido usted frente a lo que está ocurriendo en Venezuela, un país donde hay una crisis política, económica y social, según recuentos de distintos medios de comunicación internacionales y muchísimas organizaciones. Han pasado varias cosas en los últimos meses con respecto al gobierno del presidente Nicolás Maduro, el presidente venezolano cuyo periodo termina en el año 2019. Por una parte la oposición está pidiendo un referendo revocatorio y quiere que se convoque antes del mes de enero porque en enero además el presidente Maduro podría elegir a dedo a su vicepresidente en caso de que el referendo, de que triunfe el sí, quedaría ese vicepresidente en el poder. Eso por una parte. Por otra parte, usted hace pocos días, en junio, presentó ante el Consejo Permanente de la OEA, ante los embajadores de los países miembros, un informe de más de 130 páginas explicando lo que pasa en Venezuela y pidiendo que se active la Carta Democrática. Y por otra parte, y con esto termino, hay un diálogo, se está pidiendo un diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela a instancias de la UNASUR, cuyo secretario general es el expresidente colombiano Ernesto Samper, y hay tres expresidentes ahí. El español José Luis Rodríguez Zapatero, el dominicano Leónel Fernández y el panameño Martín Torrijos. ¿Usted cree que ese equipo es un equipo sólido para llevar adelante el diálogo? ¿O usted cree que, por ejemplo, a esos expresidentes deberían sumárseles otros como Fernando Henrique Cardoso del Brasil? Los ayudaría mucho. Usted hizo una introducción muy larga y una pregunta muy breve. Creo que es muy importante el instrumento del diálogo, pero ese instrumento del diálogo tiene que dar resultados concretos. No puede ser un instrumento de diálogo que no saque a Venezuela de la crisis institucional, que no resuelva el tema de los presos políticos, que no dé un camino y un cronograma cierto al revocatorio. Hoy, hasta ahora, eso ha sido imposible para los tres expresidentes que usted ha expresado. Por las razones que fueran, no vamos a juzgar cuál es la situación o quién tiene razón o no. Pero eso no ha funcionado. Creo que un camino para destrabar esto es la integración de la mediación, que le dé determinadas garantías a la oposición de que ha participado en esa integración de la mediación, que es algo que funciona claramente en estas instancias siempre. Tiene que haber también contenidos claros para el diálogo. Esos contenidos claros tienen que referir a los problemas reales que tiene Venezuela. La situación de crisis humanitaria y social que tiene el país. La situación institucional de desequilibrio de poderes y el desconocimiento de la Asamblea Nacional. Tiene que llevar soluciones a los presos políticos del país. Entonces, él tiene que habilitar el derecho constitucional que tiene el pueblo de Venezuela de tener un referéndum revocatorio este año. Porque para eso está trabajando la gente en Venezuela. Entonces, es un camino que puede ser fortalecido con estas variables y que puede dar confianza y legitimidad a partir de estas variables. ¿Usted cree que Cardoso, por ejemplo, un hombre como el de Fernando Enrique Cardoso, en este equipo de tres, o Cardoso y alguien más, sería ideal para que el diálogo avance? Yo creo que sumar otros presidentes, y no estoy diciendo el nombre de Cardoso, creo que Cardoso es más que hábil y capacitado para llevar adelante este diálogo, como lo pueden ser otros expresidentes, desde Jorge Quiroga o Toledo o Prastrana o Chinchilla. Son todos personas que tienen capacidades notables para representar intereses reales de una forma objetiva y fiaciente, teniendo en cuenta la dimensión institucional que tiene que tener el sistema interamericano, pero también el país, específicamente Venezuela. Enrique Capriles, uno de los líderes de la oposición venezolana y quien fuera candidato presidencial, dijo muy recientemente que José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente socialista del gobierno español, no es la persona indicada y no tiene realmente las condiciones para ser uno de los integrantes de este equipo mediador entre el gobierno y la oposición en Venezuela, entre otras cosas porque el señor Rodríguez Zapatero viaja, y así lo dijo Capriles, en aviones de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. ¿Usted cree que Zapatero es un hombre indicado para ese equipo o usted cree que no? Yo creo que es muy importante la opinión de Capriles, y creo que es una opinión que debe ser tenida en cuenta específicamente en este caso. Capriles ha representado muy fuertemente un sector importante o a la totalidad, en muchos casos, de la oposición venezolana. Entonces es alguien cuya opinión debe ser tenida específicamente en cuenta en esta situación. Y cuando hace una valoración en ese sentido, creo que corresponde que la misma sea escuchada y atendida. ¿Qué piensa usted sobre el parecer de algunos sectores de la oposición venezolana que dice que este equipo mediador, el de Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, lo que está haciendo es entorpecer una gran cantidad de trámites para que se lleve adelante el referendo revocatorio? Hay gente que dice que ellos están ahí metiendo ruido y que al final no van a hacer nada. ¿Usted está de acuerdo con esa opinión? Mire, creo que no debemos simplificar, pero sí tenemos que analizar hechos. En todo este tiempo, en estos dos meses, desde que se hizo el lanzamiento, el nombramiento, es más tiempo todavía, esto coincide prácticamente con en marzo, desde los primeros momentos que se empezó a plantear la posibilidad de aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, ya estos tres nombres fueron puestos sobre la mesa. Desde entonces hasta ahora los resultados no han sido buenos. Creo que sería bueno que ese equipo lo reconociera, esa comisión debe reconocer que hasta ahora no han obtenido los resultados de mediación que debían propugnar y debían impulsar. No han llevado a las partes a un esquema de diálogo. Eso han, en casos como lo que usted señalaba de Capriles, han levantado la desconfianza de sectores de la oposición. Podemos nombrar otros sectores de la oposición que también han demostrado su desconfianza respecto a este tema. Yo creo que acá sí hay cosas que han pasado desde el nombramiento de esta comisión y que son muy importantes tener en cuenta. Primero, aumentó el número de presos políticos y de detenciones arbitrarias. O sea, eso que venía bastante estabilizado, a partir de ese nombramiento de la comisión hizo un despegue prácticamente vertical. Aumentaron los casos de tortura en Venezuela. Se profundizó la crisis humanitaria. Ha muerto más gente en los hospitales venezolanos por no poder hacerse un tratamiento. Ha muerto gente en las calles por salir a buscar comida. Entonces, hay condiciones objetivas que se han dado en este tiempo en las cuales no se las han atacado con la eficiencia que se requerían en la condición que estaba Venezuela y con la potestad y la confianza que recibieron de toda la comunidad internacional, incluido de la OEA, de la Secretaría General, del Consejo Permanente, de la Unión Europea. O sea, han tenido la confianza internacional como para llevar adelante propuestas serias que implicaran soluciones a estos temas. Los problemas se han agravado después de estos nombramientos. Entonces, para mí, eso es una complicación que creo que este nombramiento de la Comisión le dio al gobierno una sensación de impunidad en la acción y se ha deteriorado. La democracia tenemos, también estamos atrasados a partir de ahí, unas nueve sentencias del TCJ desde el nombramiento de esta Comisión, del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Hay una fecha importante y triste para Venezuela en los últimos años, que es el 4 de febrero de 2014, cuando hubo manifestaciones en contra del gobierno venezolano. Hubo algunas manifestaciones también a favor del gobierno, pero hubo 43 muertos. Posteriormente a esos hechos, varios cancilleres fueron a Caracas, fueron a Venezuela, uno de ellos era usted, como ministro de Exteriores de Uruguay. Y se formó, además, una comisión de algunos cancilleres para estimular el diálogo entre el gobierno y la oposición. ¿Eso sirvió para algo? Eso tuvo tres efectos que fueron negativos. Se consolidó el estatus quo político en Venezuela, con presos políticos incluidos. Se desmovilizó la gente y se levantó la presión internacional que había para que hubiera respuestas institucionales apropiadas de Venezuela. Esos fueron los resultados de eso. O sea, tres meses después no había ningún resultado concreto más que estos. El otro día, el presidente Mujica decía una frase que era la gente no come con revocatorio. Lo que sabemos hoy es que la gente no come con maduro. Quizás si hay revocatorio, la gente pueda tener soluciones. Eso es. Las soluciones pasan por decisiones políticas que toma la gente y cómo elige y determina su futuro. Y esto vale por ese estatus quo que estamos hablando. Se consolidó un estatus quo de violencia también, que ha llevado a ser de Venezuela el segundo país más violento del mundo. Más que países que tienen... Muere más gente por muerte violenta en Venezuela que en Afganistán, que en países que tienen conflictos endémicos, armados, conflictos armados endémicos. Entonces, tenemos que llevar estas decisiones a la gente. Pasa en cualquier situación de crisis política en países que tienen sistema parlamentario. Venezuela además tiene un revocatorio. Se llamaba elecciones anticipadas acá. Es el instrumento del revocatorio. El instrumento del revocatorio es la sociedad políticamente... Sistema político polarizado es devolverle la decisión a la gente. Señora Magro, el pasado 23 de junio presentó usted ese informe de más de 130 páginas ante el Consejo Permanente, ante los embajadores de los países miembros. Y ellos decidieron en primer lugar aceptarlo dentro del orden del día, pero no se tomó ninguna otra decisión. Ese informe usted lo presentó porque su idea es que se active, para el caso de Venezuela, la Carta Democrática. Un instrumento además expedido el 11 de septiembre de 2001, el mismo día de los atentados de las Torres Gemelas, en donde se pide que los países respeten las normas democráticas, la independencia de poderes y que cuando eso no ocurra, pueda haber un análisis dentro del seno de la OEA. Pero ahí no hubo ninguna votación adicional. Hay quienes dicen que la Carta Democrática se activó, otros que no se activó. Ya sabemos los pasos que se han dado. ¿Qué viene ahora? La gente en concreto quiere saber qué viene ahora. ¿Qué va a pasar ahora después de esa reunión? Mira, es un proceso. El proceso se ha iniciado y en este momento está en la etapa de evaluación colectiva de los países, tal como lo marca el artículo 20 de la Carta Democrática. Ese viene a estar en la mitad del tercer paso que prevé el artículo 20. O sea que estamos ya inmersos en medio del proceso de aplicación de la Carta. De eso no hay ninguna duda. Incluso los propios abogados del... La Carta está activada y está en proceso de aplicación. ¿Está activada? Está activada, completamente. O sea, a partir de que se presenta un informe, una solicitud por parte del Secretario General, el artículo 20, eso ya es un primer paso. El segundo paso es la realización de la reunión. El tercer paso es la evaluación colectiva que hacen los estados. Estamos en ese punto. Y después está el cuarto paso, que son las decisiones pertinentes, que es el que usted quiere adelantar hoy a toda su audiencia, pero que es algo que los países deben hacer en función de esa evaluación colectiva, de esa ponderación y análisis de los hechos en Venezuela. Nosotros, la tranquilidad que tenemos es que nosotros presentamos un informe absolutamente fáctico. Nosotros dijimos en ese informe, en Venezuela hoy es el país más corrupto del continente y uno de los diez más corruptos del mundo. En Venezuela hoy la gente muere en los hospitales por no poder hacerse un tratamiento o muere en las calles por salir a buscar comida. Dijimos hoy, se desconoce a la Asamblea Nacional, un poder constitucional vital para el funcionamiento del Estado. Hemos sido muy claros en cada uno de los hechos respecto a seguridad también. La respuesta que hemos tenido hasta ahora no ha sido ningún punto de discusión de la sustancia de lo que hemos presentado. La sustancia de lo que hemos presentado ahí prácticamente se ha validado o implícitamente o explícitamente por los Estados. Implícitamente porque nadie ha discutido un solo punto de lo que se ha señalado ahí. Explícitamente porque algunos, varios, han reafirmado muchos de los conceptos que están ahí incluidos también los presos políticos. Entonces, el camino que queda por delante es, usted ve el artículo 20, es un proceso muy gradual, es un trabajo de albañilería, es una construcción que incluye buenos oficios, misiones diplomáticas y eventualmente la aplicación de sanciones. Nosotros, obviamente, que queremos que este proceso tenga resultados concretos y específicos antes de la aplicación de ninguna sanción. La creación de un grupo de amigos o la apertura o el apoyo a la integración de otros expresidentes al proceso de diálogo. ¿Cuál sería la máxima sanción? La máxima sanción es la suspensión en general. De un país como miembro de la OEA. Exacto. O sea, que nosotros esperamos definitivamente que eso no sea... Llegar a ese paso sería un tremendo fracaso para Venezuela y sería que nuestras gestiones definitivamente no han podido dar los resultados que queremos que den, que es una Venezuela que abra canales internacionales para asistencia humanitaria de medicinas y alimentos, una Venezuela sin presos políticos ni torturados, una Venezuela con el reconocimiento constitucional del derecho de la población de tener un revocatorio, una Venezuela con el reconocimiento constitucional del poder legislativo de hacer su trabajo. No es tan difícil. Si usted ve, son todas cosas que están de una manera u otra en manos del gobierno y que son factibles, son realizables, son cosas que se pueden concretar con buena fe en este proceso. ¿Usted no teme que algunos países miembros de la OEA se echen para atrás con esta solicitud que ha hecho usted porque teme que en un futuro les apliquen el mismo mecanismo? Le pongo un ejemplo. Los países del ALBA han dicho que lo que está pasando en el Brasil con el marginamiento por 180 días de Dilma Rousseff mientras el Senado decide si la destituye o no y el reemplazo de ella por parte de Michel Temer, los del ALBA han dicho que lo que ha pasado en Brasil es un golpe de Estado parlamentario judicial, han dicho algo así. ¿Usted no teme que, por ejemplo, el gobierno de Brasil diga, hombre, si yo voto a favor de la activación de la Carta Democrática para Venezuela, mañana me aplican lo mismo a mí y que eso pueda ocurrir con otros países? Brasil, más que ningún otro país, tiene que evitar confundirse con la situación en Venezuela hoy. En Brasil hoy no hay presos políticos que están siendo torturados. En Brasil hoy no hay un desconocimiento de los poderes, de ningún poder del Estado. En Brasil hoy no hay una situación humanitaria que amerite la apertura de un canal de asistencia internacional. O sea, Brasil no es el segundo país más violento del mundo ni es el más corrupto del continente, aún cuando tiene muchas cosas que resolver en ese tema y nosotros las hemos marcado específicamente a cada una de ellas, donde están específicamente los problemas. Entonces, no se pueden confundir las cosas. Y el trabajo definitivamente, esto tiene que tener mucha precisión desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico. Y por eso nuestro informe es absolutamente fáctico. Y por eso vamos hecho por hecho. Y cada uno de estos hechos ha demostrado además que tener una gran dosis o la absoluta razón. Porque hasta hoy, desde que lo presentamos el 31 de mayo, hasta ahora, no hay nadie que haya rebatido una sola cosa que diga ese informe. Una sola cosa. Cuando llegó al poder de la energía. Pero además, los países, cualquier país en una situación como está Venezuela hoy, querría que lo ayudaran, como estamos tratando de ayudar a Venezuela hoy. Grande o chico, cualquier país que llegue a este punto tiene que ser ayudado de esta forma. Es lo mejor que puede hacer la comunidad internacional, lo mejor que puede hacer el sistema interamericano. Si mañana mi país o cualquier otro está en esta situación que está Venezuela hoy, con desconocimiento de poderes del Estado, con presos políticos, con torturados. Yo querría que se aplicara la Carta Democrática y se iniciara el proceso y que los países fueran fuertes respecto a las soluciones para mi país también. Cuando el pasado de diciembre asumió la presidencia de Argentina, Mauricio Macri, parecía que Macri apoyaba mucho las iniciativas suyas. Después, la canciller argentina, Susana Malcorra, dio la impresión como de ablandarse un poco con respecto a las posiciones de Macri. Incluso dicen que ella aspira a ser secretaria general de las Naciones Unidas. En alguna entrevista dice que la activación de la Carta Democrática, que esto no se trata de expulsar a Venezuela, parece como si ella de entrada estuviera hablando de eso. La pregunta es, ¿se vuelto a Argentina? No. Yo he leído las declaraciones de Macri, tuve una reunión con el presidente Macri en Buenos Aires, me queda muy claro cuál es su posicionamiento en este tema. Y él es muy consistente con la gradualidad del artículo 20 de la Carta. De hecho, siempre se ha expresado en ese sentido. Yo tampoco quiero una sanción para Venezuela. La primera medida no puede ser la última. Esto es un proceso en el cual uno trata de encontrar soluciones. Y es a partir de la construcción de esas soluciones en que se provee una nueva realidad para Venezuela. Pero eso es una construcción. En los próximos días debería haber un nuevo presidente temporal, por unos meses, como ocurre siempre en Mercosur. Ese bloque compuesto por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela. Pero ya hay algunos países, como Brasil, que dicen que el turno que le corresponde ahora a Venezuela debería aplazarse, postergarse. Porque, por ejemplo, las negociaciones comerciales entre Mercosur y la Unión Europea se pueden ver entorpecidas con una presidencia venezolana en medio de la crisis de Venezuela. ¿Usted está de acuerdo en ese sentido en que debería postergarse esa presidencia? Es una solución a la que deben llegar los países del Mercosur. No me corresponde, como secretario general de la OEA, marcar la cancha de nadie. Sí reconozco y que tengo enormes coincidencias con el planteo formulado por Paraguay. Porque Paraguay las ha tenido también y es muy consistente con el informe que hemos presentado. Eso es. Los países del Mercosur tienen que elegir si le pueden dar la presidencia a un país que tiene presos políticos. Lo que hemos hablado. Si tienen que darle la presidencia a un país que conoce un poder del Estado. Si tienen que darle la presidencia a un país en una situación que no hace nada por abrir un canal internacional de asistencia humanitaria. Eso es lo que tienen que plantearse. Tienen que plantearse las verdades absolutas de la política. No especular sobre dimensiones ideológicas ni nada por el estilo que no van para ningún lado. Acá hay hechos reales, concretos, específicos que los países del Mercosur tendrán que resolver al respecto. Señor Almagro, el 18 de mayo usted se pronunció con respecto a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y lo llamó dictador suelo. Esta pregunta se le ha hecho varias veces. ¿Usted se excedió en ese lenguaje? Es decir, visto hoy, cree que tal vez debió haber usado otras palabras. Lo que dije yo en esa carta es que si el presidente de los venezolanos le roba la decisión al pueblo de Venezuela respecto a su revocatorio este año... La posibilidad de votar en un referendo. De votar en el referendo, de tomar una decisión respecto a su futuro y a su vida. Definitivamente cuando lo hemos visto en nuestro continente, se le saca esa decisión a la gente, eso lo hacen las dictaduras. Eso se transforma en una dictadura. ¿Usted se sostiene en esa palabra? Podemos redactarla de 10.000 formas. 10.000 formas. Lo que sí es que cuando el pueblo trabaja para tomar una decisión política, esa decisión política es un derecho constitucional. No se le otorga ese derecho constitucional. Lo que viene para adelante es de legitimación política propia de la dictadura. Una pregunta para una respuesta, porque usted ya ha dado muchas explicaciones, casi que en un monosílabo. ¿Es Venezuela una democracia hoy? Mire, nosotros hemos dicho ya que la erosión del sistema democrático en Venezuela la ha hecho prácticamente caer en el signo de la deslegitimación. ¿Es igual Nicolás Maduro que Hugo Chávez? Porque ha habido gente como, por ejemplo, Lula da Silva, expresidente brasileño, que dijo que Lula, cuando era presidente, Néstor Kirchner, cuando era presidente argentino, y el señor Hugo Chávez era, a usted que le gusta el fútbol, algo igual a la delantera del Barcelona. Neymar, Messi y Luis Suárez. ¿Es Chávez y Maduro, son la misma cosa? No, no lo son desde el punto de vista personal, no lo son desde el punto de vista ideológico, no lo son desde el punto de vista de la capacidad de manejo político. Son dos personas absolutamente diferentes y nunca es comparable el liderazgo de Hugo Chávez con el liderazgo político que puede tener Nicolás Maduro. Finalmente, su gran bandera como secretario general de la OEA hasta ahora, por supuesto que ha hecho muchas otras cosas, ha sido la activación de la Carta Democrática para Venezuela. Que Venezuela, en sus palabras, vuelva a ser una democracia. Mi gran bandera ha sido meterme en cada uno de los problemas institucionales que puede tener el continente. De acuerdo. Pero sí que hemos estado en... Nos han escuchado en Brasil, en Perú, en Honduras, en Guatemala, en Haití. Si no se activa la Carta Democrática para Venezuela, ¿usted cree que habrá fracasado y pensaría, por ejemplo, en renunciar? Pero la carta ya está en funcionamiento. O sea, lo que tenemos que esperar hoy es la evaluación colectiva que hagan los países. Y los países hoy van a necesitar tiempo de estudio, de valoración y de ponderación que les llevará su tiempo. Para mí, el fracaso hubiera sido que en la reunión que tuvimos el 23 de junio, donde los países tuvieron 23 días para analizar mi informe, hubieran dicho, capítulo 1, todo lo que se dice acá no es correcto. Capítulo 2, todo lo que se dice acá no es correcto. Capítulo 3, todo lo que se dice acá no es correcto. Así hasta el capítulo 12. Este, del planteo que realizamos. O sea, que usted cree, para terminar, porque nos quedan ya segundos, ¿usted cree que con lo que pasó el pasado 26 de junio, con lo que ocurrió el pasado 26 de junio, en la OESA, usted no fracasó? No, 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 pero no es el... Acá son soluciones no para el secretario general. El secretario general de la Organización de Estados Americanos es un instrumento que tienen los instrumentos jurídicos del sistema interamericano y los mecanismos del sistema interamericano. Acá las soluciones son para Venezuela. Venezuela, el fracaso es el de Venezuela. El fracaso es tener presos políticos, el fracaso es tener el desconocimiento de la Asamblea Nacional, el fracaso es tener una crisis humanitaria. Ese es el fracaso. Los otros son instrumentos que tratamos de aportar soluciones. Ojalá logremos esas soluciones. El fracaso es tener un instrumento que tratamos de aportar soluciones. El fracaso es tener un instrumento que tratamos de aportar soluciones. Gracias.